Aquello se transforma en realidad. Con el respeto a todos ustedes, quisiera invitar a este lugar a nuestros queridos y queridas colegas que se han partido, que se fueron, que no están en este plano, como se ha hablado de decir últimamente, y que están con nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Gracias a nuestros amigos de luz y sombra arte, vamos a encender esta vela con forma de calavera, no, de calavera, de calavera, pero no de calavera de muerte, sino de una calavera mirada. Vamos a encender esta luz para instalarles el camino a todos nuestros colegas, que ya no están en este plano, pero que nos vamos a invitar a venir, a estar con nosotros. La vista en larga, voy a nombrar a nuestros más cercanos, para que le avisen a nosotros, que tienen que seguir esta lucecita para que lleguen acá y estén con nosotros. Primero, nuestro querido y admirado, Clanko, creador del personaje Kums, que en su primera ventana nos desea hermosos días. También a nuestro querido, también a nuestro querido y amado, editor fundador, mentor de muchos de nosotros, Antonio Arroyo Gómez. También a nuestro querido y amado, y nostalgiado, Carlos. También a la tronco menos conocida que partió el año pasado, en estas fechas, nuestra querida Vicky Sánchez, nuestra bailarina de salsa, cuando teníamos acá en nuestra casa-taller, Rauco, en calle Berlín, hace 35 años atrás. También recordar a Percy, que está tributado acá con su estatua de Antártico, a Pepo, con su estatua de Rondonito, y al maestro de maestros, Don Tecolobos, que también los invitamos a que estén con nosotros, Gonzalo Urbañe, en este día. Y esta lucecita les indicará el camino a la cava. A esta cava tan acogedora, a esta cava que la Dirección Cultural nos presta todos los años gratuitamente, y esa gratuidad nosotros la compartimos con nuestros colegas, porque, como decía el crónico de Antonio Arroyo, compartamos la abundancia que la miseria está denunciada o bien socializada. Y también, como decía nuestro amigo Antonio Arroyo, adelante, adelante, nunca para atrás, ni siquiera para tomar impulso. Bienvenidos, disfrutemos este día, compartamos. Y otra frase más que me gustaba decir. Repetense, admirense, amense, aplaudanse.